Vamos con la editorial de Pamela Cerdeira. ¡Oigan, ya es viernes! ¡Es viernes! ¡Es viernes! ¡Buenvenidos! ¡Es viernes! Eso es todo. ¿De aquí a dónde? ¿De aquí a dónde? Ya de una vez. Ya estamos en edad de nuestro... Así plan, 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 plan es irnos a dormir a las 10 de la noche. ¿A poco no? Unos cupcakes. Así es. Ahora sí lo logré. Ayer entregaron la medalla Belisario Domínguez a Efigenia Martínez. Así con el acento en la A. Hasta la misma escultura de Belisario Domínguez estaba señalando el error. ¡Ay, caray! Sí, estos. ¡Martínez! ¡Martínez! Vean la cara de disgusto de la escultura. Es más, hasta Efigenia se estaba riendo el error a la foto. ¿Ahora creen que fue error? No, no fue error. ¿Ah, no? No, fue cálculo político porque, miren, el error ortográfico le robó la atención a la que era la nota principal. La nota principal era que el presidente no fue a la entrega del reconocimiento. En otros temas. Ya hablábamos del SAT, ¿no? También ya aclararon que eso de pedirle a los jóvenes de 18 años que saquen su RFC, que no se preocupen, que no tienen nada que ver con que quieran tenerlos vigilados. ¡Sí, ajá! Ni como clientes cautivos del SAT. ¡Sí, ajá! Que lo que reciban de domingo o becas no va a ser algo por lo que tengan que pagar impuestos o presentar declaraciones. ¡Sí, ajá! ¿Se imaginan? Mamá, dame mi domingo. Y le dices, pues no sé, ¿metiste tu factura? Y una vez recibida la factura, aguanta porque corre un periodo de tres meses y una vez que esté tu pago, te vamos a hacer un descuento para apoyar la fiesta de Navidad de todos los integrantes de la casa y así para que se entrenen en la vida adulta. Miren, es como las buenas intenciones que tiene Google cuando sabe todo, todo, todo de nosotros y nos dicen, hombres, es para facilitarte la vida cuando navegas. Cosas que ni sabías que necesitabas. Ajá. Bueno, y ya para cerrar, un dato que no se les debe de pasar esta semana. La organización México Evalúa presentó el reporte Hallazgos 2020. Es un seguimiento que ellos han estado haciendo a la implementación del sistema de justicia. Y esto debe de importarnos a todos, ¿eh? Tiene que ver con la facilidad de que tú, tú, tú que nos estás viendo o yo, si terminamos en prisión porque nos detienen injustamente, porque no nos permitan defendernos o porque ni siquiera nos expliquen las razones de la detención. Ahí les van algunos números. En la reparación del daño a las víctimas, ¿en cuánto creen que andemos de porcentaje? ¿Comen un 60? Ay, no. ¿No? Un punto 30%. Ah, chisbolache. Un punto 30%, o sea, ni el 1% de las víctimas lo tienen. En el país, una cuarta parte de las detenciones son calificadas como ilegales. Un 42% de las personas que están en prisión están esperando sentencia, o sea, ya están encerrados, pero ni siquiera han sido juzgados como culpables. Pero bueno, mientras tanto hay que esperen, ¿no? Y en cuanto a la impunidad, Guerrero, que es donde está peor, 99.5% de impunidad. O sea, díganselo a los que quemaron el Baby O, se los van a agarrar. La probabilidad es mínima, ¿no? O los que estuvieron incendiando vehículos ayer, pero tranqui. No, ¿y cómo vamos a juzgar al crimen organizado si no tenemos pruebas? Exactamente. Un abracito. Pues sí, pareciera que eso es lo que obtienen más. Otra cosa que hace este reporte es revisar la situación con perspectiva de género, es decir, si hay diferencias entre hombres y mujeres. No solamente encuentra que solo hay cuatro fiscalías en el país dirigidas por mujeres. Por ejemplo, cuando un juez le pregunta al detenido, ¿tiene alguna queja por cómo fue detenido? Solo lo hace al 18.9% de los hombres y al 16.6% de las mujeres. Incluso las mujeres reciben sentencias más largas. Las personas que reciben sentencias de 21 años o más suceden el 37% de las mujeres y el 27.1% de los hombres. Por supuesto que el informe presenta también opciones. O sea, ¿cómo vamos a mejorar este hoyo en el que estamos? Pues invirtiendo más dinero en el sistema en todas las partes, fortaleciendo las defensorías de víctimas. Por ejemplo, ¿sabían ustedes que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas no tiene titular desde hace más de un año? O sea, ¿tenemos más de 90 mil desaparecidos en los últimos tres años y no hay titular en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas? ¿En serio? Esos son los temas que tendrían que preocuparnos.